Una balacera registrada en el centro de San José, en Costa Rica, dejó como resultado una persona fallecida y dos policías heridos en el enfrentamiento. Preliminarmente, el Ministerio de Seguridad Pública indicó que se ubicó a una persona armada en el centro de la capital. Los hachos ocurrieron a eso de las 11 de la mañana de este miércoles 19 de enero, entre la calle 6 y 8 sobre la avenida 10, detrás de las inmediaciones de la Iglesia de la Merced, en donde, al momento que los oficiales municipales y de la Fuerza Pública ubicaran a la persona armada, lo intervinieron y reaccionaron contra los oficiales disparándoles. Lo ocurre en la mañana del día de hoy, pasada las 11 de la mañana, cuando se recibe una alerta de dos hombres que discutían dentro de un vehículo en donde al menos uno de ellos portaba un arma de fuego. Desplazándose de policías municipales y de la Fuerza Pública al sitio del suceso y como ha quedado registrado en gran cantidad de material que circula en medios de comunicación y en redes sociales, se trata de un incidente en donde un hombre percuta su arma contra las autoridades policiales y estas se ven en la necesidad de responder en defensa de la ciudadanía. 300 metros después, cuando el hombre logra darse la fuga, este pierde su vida. Para Noticias 12, Luisa Centerno.